Cumbias, pero lindas y bonitas cumbias que lloren a guacharachas, que lloren a cordión también, musica. ¡Chulo de cordión! ¡Chulo de cordión! ¡Alto, alto, mazalena! ¡Benevice! ¡Añibete! ¡Echalo! ¡Este es el único bailador que va bailando y siempre está bravo! ¡Este es el único bailador que va bailando y siempre está bravo! Y con el sonido del tambor, este es la tira de enamorado. ¡Qué bonito! Y con el sonido del tambor, este es la tira de enamorado. ¡Benevice! ¡Cambio de cordión! ¡Cambio de cordión! ¡Baila, media, zapeta, obreira, robootaba! ¡Faramecido! ¡¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Cuando va llegando a la cumbiamba con su mirada, vienfa paredes. Cuando va llegando a la cumbiamba con su mirada, vienfa paredes. Es el hijo de Alberto Rada, negro, ficando inteligente. Es el hijo de Alberto Rada, negro, ficando inteligente. Que la muchacha se lo reclama, que lo cumbia con presencia. Las muchachas si lo reclaman, si baila un tiempo en competir Baila Roberto Luis Hola niña Gallo Otro cachito, solo más de dos Este es el único bailador, que va bailando y siempre está bravo Este es el único bailador, que va bailando y siempre está bravo Con el sonido del tambor, este es la tira de enamorados Vamos a bailar, con el sonido del tambor, este es la tira de enamorados Baila Delia Zapeta Oliveira en Bogotá, hombre ¡Avanecido! ¡Acabonito! ¡Aúl López! ¡Fuente y gracias de San Juanito! Cuando va llegando la cundiamba, con su mirada bien más aparente Cuando va llegando la cundiamba, con su mirada bien más aparente Este es el ligo de Alberto Rada, negro, pican, brillante, inteligente ¡Fuente y gracias de San Juanito! Este es el ligo de Alberto Rada, negro, pican, brillante, inteligente Si la puja de ti no reclama, si baila, cuja, 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 cuja Adiós sí Baila Roberto Luis Agradecido Hola niña Yayo Ya está bailando la señora Aquí le repito Ya está bailando la señora Aquí le repito Con su mirada bien transparente Que pasepando todos los detalles Con su mirada bien transparente Que pasepando todos los detalles Es que este negro ve inteligente Que sale a la madre y sale a tu padre Es que este negro ve inteligente Que sale a la madre y sale a tu padre Salud 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 Ayendo a los comerciados Reclama si es tuya Cuenta y trece Tres Tres Gracias por ver el video.